¡Hola, hola amigos de YouTube! Yo soy RavenGamer y el día de hoy estaré haciendo la mantarraya de neón y voy a ver qué ofrecen por ella. Bueno, para esto primero debo bajar aquí del puente y aquí estará esta zona en donde se hacen las mascotas de neón. Ahora voy a avanzar aquí y bueno, aquí dice coloque la pez, así que voy a escribir el nombre y aquí está, tiene que estar crecido completamente. Voy a buscarla por aquí y voy a poner las que me faltan. Aquí está y ahora sí me queda la última para que se convierta de neón y a ver qué emoción está aquí y ahora a ver cómo es. A ver, qué emoción, cómo... ¡Qué linda! ¡Miren! Está súper linda ese color rosado por abajo y está súper brillante. Me encantó, está muy linda. A ver, voy a verla aquí en la oscuridad. Y aunque no se le nota mucho lo de neón porque está por abajo, pero bueno, aún así me encantó. Y ahora a ver qué ofrecen por ella. Para esto me voy a teletransportar a los regalos y por aquí está la gente. Voy a comenzar a enviar trade o esperar a que ellos me envíen trade. Así que me voy a venir por acá y voy a enviar al comercio. Voy a poner la montarraya aquí. Y me ofrecen un conejo santo montable, crecido completamente. Y es del evento de Halloween del año pasado. Ok, otro trade porque rechazó. Ok, me pone un delfín, dos mantarrayas y creo que... Y un yeti montable del evento de Navidad, crecido al máximo. Voy a rechazar y voy a esperar a que me envíen más trade. Voy a enviar al comercio por aquí para ver qué me ofrecen. Y me ofrecen un pulpo montable, legendario y rechazo el canje. Ok, bueno, voy a seguir enviando trade. A ver qué me van a ofrecer. Me ofrece un cerdito FR de los huevos de granja. Que es raro. Ok, acepto. Es una muy buena oferta, pero voy a tener que rechazar porque estoy simplemente viendo qué me van a ofrecer. Pero aún no creo querer cambiarla. Así que voy a rechazar. Mientras voy a esperar a que me sigan enviando trade. Ok, lo voy a poner por aquí. Le envié trade a la misma persona de recién. Voy a tener que rechazar. Y... Ok, voy a poner aquí a la manta raya de neón. Me ofrece un tiburón legendario sin pociones. Ok, y rechazo. Voy a ponerme por aquí. Y seguir enviando trades. Voy a poner la manta raya y la envié a la misma persona. ¿En serio? Ok, voy a tener que rechazar. Y... A ver, ¿qué me va a ofrecer? No puso nada. Ok, ahora sí. Agregó un mono ninja montable. Un huevo de océano. Un gato. Tres búfalos. Una manta raya. Una nutria. Y ahora ofreció un lunar ox. Bueno, sacó el mono ninja, así que voy a rechazar. Bueno, me acaban de enviar otro trade. Les pondré aquí la manta raya neón. Me ofrece un huevo fósil. Un koala. Y un carro de ardilla. Que salía en los regalos. Pero bueno, siempre lo cambian, así que ya no está. Y me agregó un coche de caja. Tuve que rechazar. Para ver el siguiente trade. A ver... Ok, me ofreció un búho de las nieves FR. Un lunar ox. Y un murciélago. Que es no común. Él aceptó. Voy a tener que rechazar. Pero bueno, voy a seguir aquí viendo qué me ofrecen. Ok. Una manta raya montable. Tres normales. Y... Bueno, me estaría devolviendo las manta raya. Solamente que no están crecidas. Creo que me volvió a enviar trade la misma niña de recién. Ok, aquí me pone las cuatro. Ahora me agrega una más. Y un delfín. Ella acepta. Voy a rechazar. Y bueno, ahora sí voy a seguir con los demás trades. Voy a poner aquí la manta raya de neón. Y me ofrece un huevo australiano expirado. Unos zapatos para las mascotas. Y una cinta. Bueno, lo más valioso es el huevo australiano. Así que no sé, estoy con la duda. Bueno, rechazé. Ok. Voy a ir por el siguiente trade. Me ofrece un kitsune montable. Adulto joven. No, voy a rechazar. Y... Ok. Voy a esperar a que me envíen más trades. Oh, me volvieron a enviar trade la misma niña de recién del kitsune. Esta vez me agrega un ginger, un lunar ox y un chiva inu. Ok, me agrega otro buey normal. Y voy a rechazar. Para seguir enviando trades. Ok, le voy a poner la manta raya de neón. No me pone nada. Está escribiendo por el chat. Me acaba de poner un cochecito de reno. Que la verdad creo que no tiene mucho valor. Ya que muchas personas lo tienen. Pero en cambio el otro coche de cuna que tiene. Vale bastante. Ya que pocas personas lo tienen. Y bueno, creo que no me lo va a dar. Porque vale mucho. Miren, este es... Este es el coche de cuna. Ok, voy a esperar a que acepte. Y bueno, rechazo. Así que voy a esperar a seguir enviando trades. Para ver qué más ofrecen. ¿Qué? La niña escribió tú primero. Ok, no sé si será... Ok, no entiendo nada. No entiendo eso de tú primero. ¿Quiere que yo primero le dé la mascota? A ver. Voy a ver a lo que la niña se refiere. No está diciendo nada. Ok, dijo dame lo primero y te doy todas las cosas. O sea, se referirá al coche. No sé. No sé, yo creo que esto es una estafa. Que después me va a robar la mascota. Ok. Miren, me muestran todos los coches. Yo le pregunté qué daría ella y me muestra todos sus coches que tiene. La verdad, son bastantes. Le voy a poner que ambas al mismo tiempo. Así sería un trade justo. Voy a ver qué dice. Obviamente, todo esto es una estafa. Pero estoy tratando de seguirle la corriente para ver qué pasa. Me acaba de decir que no. Que ella no quiere que hagamos el trade al mismo tiempo. Ok. Bueno, es una estafa, obviamente. Si quiere que yo pase primero para robarme la mascota. Bueno, me acaban de mandar otro trade. Lo voy a aceptar para ver qué me ofrecen. Me ofrecen un cisne montable. Este vale mucho ya que es expirado. Ok. Es un trade bastante bueno. Pero voy a tener que rechazar. Pero me gustó bastante ese trade. Se me acaba de perder la niña de recién. Que se suponía que era una estafa. Ahora ya no sé dónde está. Voy a tener que verle el usuario. Por aquí, que había comentado en el chat. Le mandé solicitud para poder ver dónde está. Y listo, me aceptó. Ahí abajo sale. Y ahora sí voy a ver de qué trata esta estafa. A ver, qué va a pasar ahora. Ok. Esta es su casa. Está con otra niña acá. Ok. La otra niña me acaba de enviar trade. Voy a escribirle del trade. Le voy a escribir sobre el trade. Que ella quería que yo pasara primero. A ver qué dice. Si sigue con esta supuesta estafa. O si ahora se arrepiente y no quiere hacerlo. No dice nada. Creo que escribió. Dame lo primero. Dame la otra. Deame me dice. Y ahora le voy a preguntar qué me va a dar ella a cambio. Obviamente, esto es una estafa. Porque según ella, después me va a dar todos los cochecitos. Pero esto es muy similar al Truth Day. De hecho, creo que es lo mismo. Porque yo tengo que pasar primero. Ella me dice, me lo das. O sea, la mascota. Me dice, y te tradeo otra vez. O sea, que yo le doy primero la mascota. Y ella después me va a enviar el trade. Para que me dé los cochecitos. Le pregunté si estafaba. Me dice que no. Que me va a dar todo. Ok. Y aquí le voy a aceptar el primer trade. Esto obviamente es una estafa. Porque después no va a enviar el trade. Y se va a quedar con tu mascota. Bueno. Aquí ya es el segundo trade. Obviamente yo no voy a aceptar. No le voy a dar así la mascota. Sin que ella me dé nada. Y bueno amigos. Ustedes nunca caigan en este tipo de estafas. Porque o si no les van a robar todas sus mascotas. Ok. Aquí le puse estafadora. Porque aquí tienen su usuario. Para que después vayan a reportarla. Y me sigue diciendo que no es estafa. Pero bueno. Obviamente es estafadora. Si quería que yo pasara primero. Ok. Aquí le puse que estoy grabando. Me dice ok. Aquí está su usuario. Se llama Beauty Princess. 2900. Aquí lo voy a denunciar por estafa. Tienen que irse ahí a los jugadores. Y poner reportar estafa. Y bueno amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Darle like. Comentar. Y recuerden que nunca deben caer en este tipo de estafas. Siempre ambas personas tienen que dar al mismo tiempo. Así que para que no los estafen. Bueno. Ahora sí. Sin nada más que decir. Hasta la próxima. Chau chau.